Está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Viajamos al norte del Cauca, una zona históricamente afectada por el conflicto armado, a conocer cuál es el trabajo que realiza el Ejército junto a la población civil para demostrar que esa región puede vivir en paz. El Ejército asegura que con su ofensiva le ha quitado espacio a las FARC y por eso el Estado ahora hace presencia a través de proyectos productivos, como en el caso de la Fundación Cañadusal, en la que 40 personas trabajan con material reciclable en el corregimiento del Hortigal de Miranda, Cauca. La idea de trabajar en la zona es para darle oportunidad y para decirle a la gente que sí se puede trabajar de otra manera. El Ejército apoya estos proyectos para evitar que los jóvenes se vayan a las filas de la guerrilla y también como preparación para un eventual acuerdo de paz. Se nos avecina un proceso de paz, ojalá llegue a feliz término, entonces es para que ellos se den de cuenta que esto sí tiene futuro y aquello no. Este grupo de niños y niñas que forman la banda municipal de Miranda quieren mostrar que se puede vivir en paz. Estamos cambiándole esa concepción a algunos jóvenes de tomar de pronto las armas, de consumir drogas, de tener unas alternativas diferentes. También estos jóvenes talentosos de Corinto, Cauca, que con una canción compuesta por ellos llevan el mensaje de una población que está cansada de ser blanco de la violencia. A Corinto lo conocen quizás por droga, por problemas, por guerrilla, por material bélico, pero en la canción decimos que hay algo más, que Corinto tiene más, que Corinto tiene gente amable. Por estas y por muchas otras razones, los habitantes y el ejército en esta región del país le apuestan a la paz. Desde el norte del Cauca, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.